Música Empezé a hablar con la gente de la Lazio El presidente ya había armado un equipo importante de la temporada anterior Voxi, Mancini, Rabanelli, Inzaghi, Nedved, Conceizao, Nesta, Couto Y obviamente redoblaba el esfuerzo con la llegada de Sebastián Verón Ahí está la brujita para el lanzamiento Golazo de Juan Sebastián Verón Un futbolista que ha estado sin lugar a duda En la década más importante de él como futbolista Entre los mejores futbolistas que ha tenido esa posición Por el Cholo guardo obviamente un profundo respeto y admiración Pero no soy amigo, nunca me consideré amigo Hoy con el tiempo me puedo llegar a considerar Un buen compañero en la selección Digo, hemos tenido nuestra diferencia En la Lazio con el Cholo hemos tenido nuestra diferencia Yo me sentaba al lado de él Venía, nos cambiábamos uno al lado del otro No lo saludaba, él no me saludaba Y la relación era en el campo Yo adentro de la cancha mataba Y yo sabía que él mataba, iba a matar por mí Como pelea en cada balón Yo sentía exactamente lo mismo Lo tocaban a él y era mi hermano Era mío Un tipo que si lo tendría que elegir para ganar No tengo ninguna duda que lo elijo